Bienvenidos a mi canal para los que no lo sepan, yo soy Victoria Pérez y nos vamos a vestir con colores neutros. ¡Comenzamos! Pues vamos. He elegido 5 looks con 5 propuestas para vestirnos en colores, en tonos muy blancos, beige, negros. Es una tendencia que está en todos los lados. En pueblos, en ciudades, en barrios, en todos los lados. De verdad, a mí me encanta, creo que favorece un montón y por eso este vídeo. Bien, pues vamos a empezar con la primera propuesta. Yo creo que siempre es la primera de mis vídeos. Y es parte de arriba, parte de abajo, igual. Es que no tienes que pensar, vas bien. Y encima en este caso yo me he cogido este traje de Shein y es súper mega cómodo. Porque es un estilo leggings la parte de abajo. Por lo tanto, genial. Le voy a combinar con estos zapatitos de tacón. Ya sabéis, hace uno o dos años de Zara que son el gran éxito total. Un mini bolso negro. Y como todavía hace un poquito de fresco, le voy a poner este chaquetón. Que no es muy gordo, pero algo abriga. Segundo outfit, segunda tendencia en la que yo me he inspirado. Y es en combinar parte de arriba con zapatos. Esto es una tendencia súper antigua. Está obsoleta. Yo creo que ya no se lleva. Pero yo sinceramente creo que no falla. Y yo sigo apostando por ella año tras año. Así que, es lo que me toca. Mirad el outfit. A ver, ¿qué os parece? He elegido un pantalón blanco. Una camiseta marrón. Por supuesto, a conjunto de las manoletinas. De eso se trata este look. Y una chaqueta igual que la camiseta. Esto se llama Twister. Le voy a poner un pañuelo. Para que dé un poquito de toque al look. Y el mini bolso. Los mini bolsos, ya os dije que se llevaban. Son súper cómodos. Súper apañados. Te lo cuelgas y paladte. Paladte como los de Alicante. Mi tercera propuesta es crear un outfit blanco. En dos tonos. Es decir, un blanco blanco y un blanco crudo. Con volúmenes. Un pantalón elefante, por ejemplo. Y una camiseta no ajustada. Mirad cómo queda. A mí me gusta. Luego le pones, por supuesto, le tienes que poner complementos que destaquen. Porque si no, yo creo que nos queda un look muy soso. Y que le faltaría un toque. Mi cuarta propuesta es combinar texturas. Sigo con los dos tonos. Un tono blanco y un tono un poco, digamos, un blanco roto. Combinando texturas, también podemos crear outfits súper guays. Yo voy a combinar esta camiseta de Zara, que se lleva un montón, con vaqueros blancos ajustados. Unas plataformas en color beige. Con esta chaqueta larga justo coincide con el color. Por lo tanto, ¿para qué queremos más? El bolso también en colores neutros. Pues tenemos un look muy apañado, muy en tendencia. Y a mí personalmente me gusta bastante. Y por último, vamos a la quinta opción que os traigo. Y en esta vamos a combinar varias cosas. Uno, volúmenes. Dos, textura. Y tres, la última tendencia que os comenté hace no sé cuánto, no sé qué vídeo. Que es ponernos los pantalones elefante con botas. Para tener la opción de ponernos los ahora, que todavía no hace muchísimo calor para estos pantalones. Pero si los combinas con botas, te lo puedes poner ahora. Así que, a ver qué os parece. Si tuviera frío por lo que fuese, me pondría la chaquetita estilo Chanel. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los looks. Ponérmelo por abajo. Si tienes alguna propuesta, ponérmela por abajo. La semana que viene vendré con un haul. Os diré de dónde son todas estas prendas. Que tengo algún descuento. ¡Wow! Que bien. También os enseñaré lo que me regalen por mi cumple. Porque es este martes. ¡Wow! Que no se os olvide. Seguro que se os olvida. Pero no os preocupéis que ya lo digo yo por Instagram History. Espero que paséis una semana muy feliz. Un buen fin de semana. Y que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!